Y esto va para mi comadre Teodora Barça, José Fabián y José Francisco, el diosco del cacique. En mi vida he enamorado de ella, piernona bonita, ella la que me decía que quería estar a mi lado. Quiere, me besa y me pica y dice que es el alma mía. ¡Me hace un buen chis, manito! Bonita como ella es poca, no la debo de querer, ella me da tantas cosas, Dios me guarde a mi mujer. Gracias por daño hermano, abel Antonio Díaz, que lo quiero. Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante, ella es mi vida, mi gusto y no puedo olvidarte. No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarme de ella. No puedo olvidar a mi negra, porque la quiero bastante. No dejo de querer, no dejo de querer, no dejo de querer, no dejo de querer, no dejo de adorarme. No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarle tarde. Y ahí le mandamos a ver a Castián y Padilla, embajador de Palenque. El doctor Álvaro Miguel, María Patrícia y yo, los hijos de la Índique. Mi querido gobernador, Cristian Moreno Orgullo de Curumaní, de Colombia y de nosotros Ella ha sido la más linda, linda, de un corazón noble de ella Como la quería, le ha dado vida a mi vida, vida Que también es de ella, de ella, como el alma mía Si pudiera darle el cielo, todo el cielo le daría Y tu vida a las estrellas, también le regalaría De un rey me siento a su lado, del rey es la reina Sigue igual nunca ha cambiado, simpática y buena No puedo olvidar a mi negra, no, no puedo olvidarme de ella No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarme de ella Y no dejo de quererla, ni ella de adorarme Ay Dios mío, qué pierda, qué pierda Vivan las mujeres, vivan los chorositos, vivan las minifaldas ¡Adiós! 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 Gracias.